Está amaneciendo Qué paz refleja tu cara cuando duermes Ya es casi la hora de empezar un nuevo día Y la verdad, reconozco que no me gusta nada madrugar Quizás sea es la razón por la que tengo tan mal despertar Te agradezco tanto que cada mañana me regales tu primera mirada Tu sonrisa, que me digas buenos días mi amor Me encanta mirarte cuando me preparas el café Te preocupas tanto de lo mío que se te olvida Y no te importa que el tuyo se esté quedando frío Siempre piensas en mí antes que en ti Siempre Y no sabes cuánto te quiero Necesito ese beso Ese beso tuyo de ayer, de hoy y de siempre Ese beso que me das cuando me marcho Y cuando regreso Cuando llego a casa tarde Cansado y con problemas Y tú me recibes con los brazos abiertos Me ayudas, me oyes Y sobre todo me escuchas Y eso alivia mis penas Hoy desperté abrazado a ti Me gustó tanto mirarte Tenías los ojos cerrados a la luz Y la mente abierta a los sueños Tu cuerpo completamente desnudo Mis manos parecían tener alas Se me escapaban, volaban hacia ti Te deseaban Y te acaricié de los pies a la cabeza Una y otra vez No sabes cuánto te quiero Hay veces que nos hace falta ni las palabras Pa' entenderlos No basta con mirarnos Y si por alguna tontería discutimos Acabamos encontrándonos Donde más cerca nos sentimos Más unidos Nuestra cama Si no va bien o mal Yo a tu lado y tú al mío Juntos Hundidos como arena y cal Como agua del mismo río Hay quien no entiende este amor Hay quien nos da la espalda ¿Qué más nos da? Si tú y yo sabemos Que cuando nos conocimos Decidimos echar el ancla Te he sentido tantas veces Cuando a medianoche te levantas Me miras y me mimas Como si aún fuera un crío Pareces adivinar Que estoy sintiendo frío Me echas una manta Me gusta como me tratas Y me gusta como me amas Eres el mejor regalo Que me ha dado la vida No sabes cuánto te quiero Compartes todas mis cosas Todo lo que se puede sentir Cuando de verdad se ama En esos momentos de entrega Tuya y mía Donde solo hay un testigo Que nos mira Calla Y guarda Nuestra intimidad Nuestra cama No sabes no te quiero ir Que me gusta como me Que nos mira Y luego Que me gusta No me gusta No me gusta No me gusta ¡Gracias!